Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Ritmo de Fútbol, qué gusto estar junto a todos ustedes, una tarde más, con mucha energía, mucha emoción, la imagen de la zona norte de Cochabamba, ahí al fondo del Templo de los Mormones, la hermosa imagen que nos regala a esta hora, Cochabamba. Arranjamos con Ritmo de Fútbol, es un verdadero privilegio estar junto a ustedes a través de las pantallas de su dispositivo, en las redes sociales y también en la radio de Indiana de 102.1 FM, para toda la gente acá en Cochabamba. Chicos, ¿cómo están? Tiago, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, el propio de la Mese, los que se suman a la transmisión de Ritmo de Fútbol, con bastante información deportiva, además estamos hablando de un momento delicado, por el que pasa Ramiro Barivian, que claro, estamos desglosando más a él. Buenas tardes, Tiago, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, y sí, vamos a estar hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta, y de los partidos de la Copa Tigo, ¿cómo están chicos? Hola, Reina, Tiago, Gabo, Javi, Nino, a todos los que nos siguen a través de Diana de 102.1, y sobre todo a los que comparten y siguen nuestra página. Hoy, descanso de fútbol con Oriente fundido en la zona de descenso, con mucha preocupación en Santa Cruz, Javi. Hola, Luis, un saludo a toda la audiencia, un saludo a toda la mesa, y sí, con mucha información, con referencia al fútbol, Die Stronger se apianza en el primer lugar de la tabla de posiciones. Correcto, vamos a tener mucha, pero mucha información, y vamos a arrancar este bloque hablando de Bilsterman, que el día de mañana va a enfrentar a Libertad Gran Mamoré en Trinidad, un partido realmente complicado, porque además se viene entendiendo todo lo que pasa con el fútbol de Bilster, y los resultados, y también el semestre en general. Bilster enfocado hace unos días en lo que se venía en la parte superior con los torneos internacionales, ahora también mirando a los rivales de turno, que son Libertad Gran Mamoré por doble partida, y Bacadíez antes de finalizar julio, entendiendo que son rivales directos por la parte baja de la tabla, la zona del descenso, que si bien hoy por hoy está un poco alejado Bilster, tampoco está zapado. No, totalmente, no está zapado, y hoy en la tarde viajan para enfrentar este partido, además de que, con una novedad, de que Alejandro Chumacero sería baja para este encuentro, debido a una distensión de ligamentos, y podría ser baja entre 10 a 15 días. Correcto, sí, bueno, la confirmación de esto es algo real, cambiame la música, pongo un poquito más de tensión, porque, claro, se ha confirmado que no hay un informe de comunicado oficial todavía, he podido hace un ratito nada más conversar con el doctor Alex Antezana respecto a este tema, y sí, sí, me confirma que hay una distensión de ligamentos de la rodilla derecha.